que ven este programa díganle sumen otro otro que sumen es suficiente para ver si aumentamos la visita de este programa que siempre no es que tenemos más la visita pero siempre queremos tener un poco más sobre todo porque queremos que el mensaje llegue no porque eso me da mi dinero ni nada de eso nos permite por supuesto aumentar la aumentar las características de lo que nosotros queremos decir yo ayer hablaba de que anunciaba mejor dicho de que hoy íbamos a hablar y vamos a decir cosas que no todos se atrevían a decir quiero primero hacer una aclaratoria los procesos comunicacionales porque hay algunos por allí que alteran el contenido o pretenden alterar las reglas de la comunicación esto no es un juicio o sea yo todo lo que digo no tengo que tener pruebas porque esto no es un juicio yo sí tengo que tener argumentos es decir yo digo alguien es ladrón yo tengo que decir porque yo creo que es ladrón o sea argumentar no pruebas porque hay algunos que dicen no porque yo no porque yo no tengo pruebas dice yo sé que ellos ven este programa porque si fuera por eso si fuera por pruebas entonces ninguno de los chavistas mencionados en venezuela es culpable ninguno está relacionado con el narcotráfico ni con las muertes nada porque pruebas yo no he visto hay muchas cosas que nosotros afirmamos porque conocemos pero no tenemos cómo demostrarla pero los hechos son evidentes por ejemplo cuando uno señala que una persona no tiene cómo justificar el dinero con el que vive porque el dinero es como la tos no se puede ocultar pues ahí estamos haciendo una acusación periodística hay investigadores patricia poleo es una gran investigadora armando infos otro investigador que si sustentan con pruebas y a eso es el periodismo una especialidad el periodismo de investigación igual mayvor petit hay otros que yo he visto que le han dado seguimiento a la cosa yo a veces me dedico a investigar algunas cosas de la que me suministran pruebas pero hoy no quiero o sea hago esta aclaratoria porque evidentemente que el tema de hoy es el tema de alexa tema que ocupó la semana pasada y que va a seguir ocupando pues niveles de preferencia en toda la prensa nacional e internacional fíjense estamos en presencia de un problema moral no de un problema legal yo sí insisto que es un problema moral porque no es o sea todos sabemos o todos sabíamos lo que se oculta bueno todavía está oculto detrás de alexa primero aclaró que tenía mucho tiempo detenido creo que tenía más de un año sí desde junio del 2020 a junio de más de un año más de un año tenía detenido hasta que finalmente la justicia apareció y tomó la decisión de su extradición detrás de la decisión de su extradición hay razones que aquí pocos han dicho es decir el narcotráfico maneja mucho dinero muchísimo dinero tanto que no cabe en esta pantalla todos los héroes que caben que tiene en dólares entonces en cabo verde había elecciones por cierto hay un partido de social cristiano el que el que rige el gobierno de cabo verde si hubiese sido un gobierno de estos cómplices de la socialdemocracia de la izquierda quizá la suerte alexa seguiría todavía allí en ese territorio pero ante ese temor eeuu tuvo que acelerar algunos procedimientos porque se corría el riesgo de su fuga porque a estos tipos no les costaba nada darle una grandiosa suma de dinero para alterar las elecciones para que el que quedara electo soltar alexa etcétera él e hice o se fugara porque era lo más grave que ocurría en torno a lo de alexa el vamos a decir la tentación de una fuga ahora porque yo digo que hay un problema moral en todo esto y miren ustedes hemos visto en deportes como por ejemplo yo me acuerdo mucho del señor astro en la carrera de ciclismo le quitaron todos los títulos porque se demostró el doping incluso no se demostró el doping de una manera criminal por ejemplo un atleta se toma un medicamento contra la gripe un antiripal un día antes y puede salir positivo en el doping eso no quiere decir que él lo hizo a propósito aunque él es consumido sencillamente el doping ese título o ese triunfo queda sin efecto eso pasa mucho en el deporte ahora mi problema en el caso de alexa gente como tú que dices que eres honesto que dices que eres distinto y miren el programa de hoy a lo mejor pasaré menos titulares y quiero más esta reflexión con ustedes como tú dices que eres distinto y estás participando con un régimen vinculado al narcotráfico vinculación que no es que lo dijeron el mismo régimen con esa defensa a ultranza de alexa lo puso hasta de vocero en las negociaciones de méxico aunque eso no se materializó y sabíamos que no se iba a materializar salvo un hecho fortuito que no ocurrió el mismo gobierno se dedicó a decir que ahora el tipo es venezolano que es diplomático una serie de embustes y de mentiras porque porque creen ustedes que cambió ese trato esa situación de alexa de la noche a la mañana porque sencillamente porque el régimen está vinculado a lo que se o de lo que se acusa a alexa yo no tengo pruebas de eso estoy haciendo un argumento en base a una actitud es obvio dime con quién andas y te diré quién eres dice el refrán el que anda con cojo a los dos días a los tres días alguien me corregirá el refrán entonces de eso se trata de un régimen que defiende a una persona que está vinculada al narcotráfico como lavador no como traficante sí pero que tiene que ver con el negocio esos son personas lo no se crean además quiero adelantarles esto alexa no es el único operador que tiene esta gente tiene muchos operadores y tampoco quiero aclarar esto porque tengo que aclararlo no se crean que con lo de alexa preso va a caer el gobierno de maduro no 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 bájense de salud este régimen de nicolás este gobierno de maduro no va a caer ni porque se hagan elecciones que es la otra mentira que le han dicho a la mina para hay que participar porque esta mentira no va a caer por elección no cayó en el 2015 que ganamos todo que ganamos cómodamente en mejores condiciones no cayó cuando se ganaron cuatro gobernadores que ahora son reconocidos ayer lo negaron hoy son reconocidos ahora eso hay que aclararlo o sea eso es mentira a usted los partidos políticos no le están diciendo la verdad este régimen no va a acabar porque cayó alexa preso no ni ni también también les voy a decir no van a venir no hay una invasión de eeuu a venezuela nada de eso o sea entonces me dicen algunos como entonces cómo va a caer muy simple miren ahí está dando un ejemplo eeuu de lo que pasó en afganistán si el propio pueblo si los propios líderes políticos abandonaron a su pueblo va a los eeuu a poner a sus hijos a morir por quienes no pueden defender a su patria como dice un refrán por por allí no llores como mujer y mire que yo he visto mujeres valientes este este dicho un poco injusto no pero bueno es dicho al fin y al cabo no llores como mujer lo que no sabes defender como hombre cuando nosotros veamos una oposición en la calle sacrificando el pellejo arriesgando físico asumiendo posturas fuerte no meramente retórica la gente va a venir un modelaje por lógica y la gente pudiera salir guaidó prometió hace poco que iba a salir a recorrer el país ni siquiera a su candidato el delincuente este de frey superlano no salió a respaldar nada está encerrado en caracas entonces algunos payasos dicen mire el gobierno le tiene tanto miedo a guaidó que no le hace nada no es al revés chico al revés guaidó no le hace absolutamente nada al régimen tanto así que lo dejan allí que diga y decida y todo igual que un amigo por ahí que vive tirando vídeos y nadie le para nadie le mira no lo ponen preso bueno suerte te de dios que el saber de nada vale a mí me cerraron 32 34 veces cuando estaba en canales de televisión o tenían hasta un bloco una vez me quitaron del diario la verdad por cierto juan carlos agude y que ahora está aquí en eeuu me quitaron el blog es decir uno decía y lo estaban cerrando inmediatamente aunque en el caso mío me cerró el vamos a decir el chavismo y también me cerró la oposición pero bueno eso es otra historia entonces estamos un problema de orden moral como la oposición dice que no está a favor del narcotráfico del lavado de la participación política de gente vinculada al narcotráfico y está participando en un proceso con un gobierno que defiende y que se siente molesta por la decisión de alexa explíqueme deme alguien lógica de eso a pero peor aún peor aún peor aún de lo que estamos pensando como callan fíjense las reacciones son la única así se molesten algunos la única que salió felicitando al gobierno de los eeuu por la captura de alexa fue maría colina machado guaidó medio quiso decirlo allí menos si está en alexa y tal pero no dijo felicito o sea que es lo que queremos oír nosotros los venezolanos que toda la mesa de la unidad los que dicen que son los líderes de la oposición porque ellos son la oposición los demás somos alacranes chavistas pagados g2 cubano etcétera ellos son la verdadera oposición según ellos salgan a reconocer lo que acaba de suceder y feliciten al departamento de estado de los eeuu en este país donde si funciona la autonomía de los poderes que feliciten la detención de este hombre que hoy por cierto se va a presentar en el vía 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 por por cierto de manera virtual pero así se están dando todos los procesos a que en los eeuu de manera virtual una cosa bien novedosa no salieron a felicitar a creo que solamente vi un candidato independiente por cierto del partido de renio tolina encarabobo que también salió reconociendo esta esta acción por qué no lo hace por saben por qué por culicardia el culillo ellos dicen menos yo salgo felicitando al gobierno de eeuu por la captura es capaz que me ponen preso por la captura de esa me ponen preso y no puedo ser candidato no yo tengo que seguir siendo candidato y me han dado esto y me han dado aquello yo no padezco por gasolina y me digo negocio sabes por qué porque aquí hay yo no tengo las pruebas por eso no digo nombre pero sé que está pasando y por eso usted ve el estilo de vida de muchos líderes opositores ese es un argumento o sea el estilo de vida de muchos líderes opositores no se compadece con la crisis del país a veces nosotros nos preguntamos en venezuela y esos bodegones y y esa esa riqueza que se ve en venezuela y no nos las explicamos bueno ahí está la explicación el lavado señor es evidente todo el que esté haciendo dinero en venezuela no es de manera me disculpa es muy muy poco muy poco lo están haciendo de manera limpia venezuela se ha convertido en la cuna del marco lavado mundial por eso usted ve tanto las contradicciones un pueblo muriéndose de hambre un pueblo padeciendo por aquí tremendos bodegones y tremendas compras y tremendas formas hay unos supermercados que siempre se los he dicho más grande que cualquiera de los que están acá en eeuu y llegan los rusos y llegan los chinos y tal y cual y usted ve ferraris en venezuela como como señor si un profesor universitario gana tres dólares al mes como bueno ahí está igual con los políticos como como callen entonces salen hablando hoy por ella estaba leyendo las las declaraciones que me enviaron de un jefe de campaña que no 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 hermano nosotros lo que queremos saber es que todos los candidatos a gobernador salgan a felicitar el procedimiento que acaba de hacer eeuu entonces le pedimos a los eeuu que intervenga pero no somos capaces de dar el ejemplo por eso que los eeuu no se va a meter en este conflicto invadiendo no porque pareciera ser que el pueblo representado por estas personas está de acuerdo porque era para que el pueblo saliera a la calle estuviera en la calle protestando manifestando la alegría por este procedimiento el hambre la trampa de las cajas clapa donde había artículos que costaban medio sentado y te lo clavaban a 14 y lo pagaba el gobierno con dinero de los venezolanos a bueno yo no le digo a nadie que no reciba su caja clara recibala pero esa es la verdad verdadera de lo que pasó allí ahí está preso el hombre que se enriqueció con eso y por supuesto que tiene que su esposa tiene que porque su esposa también aparece implicada vean el trabajo que está publicado en caiga quien caiga punto net de armando info no es sólo a la alexa no es sólo alexa hay políticos venezolanos implicado de oposición o mejor dicho que dicen que son oposición y por supuesto la esposa de alexa que también aparece implicada y fíjense cómo ella en el vídeo ella sale diciendo que él no va a declarar contra maduro que porque el terror que tiene ella es la la integridad física de su familia que está afuera porque están en rusia ahorita están acá en venezuela porque si alexa habla o eso puede ser un mecanismo de presión a alexa pero finalmente va a hablar y va a decir y también les voy a decir esto el gobierno de los eeuu que ha sido coherente en su postura utilizará esa información cuando tenga que utilizarla ahí está presa la mujer del chavo y tardaron hasta que la agarraron entonces perdonen que me dilaten esto pero tenía que decirlo si el pueblo y los líderes yo estoy viendo los discursos que nada no están tocando ese tema chito tienen miedo porque muchos incluso de los de la noche a la mañana les va a dar kobe se van a enfermar no van a querer opinar y además tengo que decir esto con dolor el periodismo venezolano lamentablemente no pregunta a veces lo que tiene que preguntar yo quisiera que algún periodista venezolano le preguntara a cualquiera de los candidatos en la mesa de la unidad felicita usted o no el procedimiento que acaba de hacer eeuu con electra eso no lo va a responder o no dejan que lo pregunten ese es un problema moral que tenemos nosotros pero entonces la respuesta que te dan los sectores eso no le interesa a la gente es como la corrupción de monómero eso no le interesa no es tema eso no es tema pero tiene que ser tema porque la pobreza del pueblo venezolano deviene de allí y algunos van a acusarme menos que es muy fácil hablar desde miami no señor yo hablé en venezuela y me cerraron me agredieron me atacaron más estoy seguro que si me quedo en venezuela estuviera preso y eso en ese gusto no se los iba a dar ni a los traidores de la oposición de la falsa oposición y al chavismo ese gusto no se los iba a dar pero yo quisiera que la verdad saliera a la calle no es sólo a la exacta hay políticos venezolanos que son candidatos que están en esa nómina en algún momento se va a saber en algún momento se va a saber no solamente los que aparecen hoy en el trabajo de armando info otros qué casualidad fíjense ustedes que uno de los que está implicado con alexa estuvo en monómero ya no está en monómero de la administración de guaidó pero el monómero de guaidó que también tiene mucho que explicarle al país toda la corrupción que la quieren tapar no seguirán el mismo negocio de alexa pregunto yo aquí como los locos aquí hay líderes opositores que son testaferros de negocios de gente de venezuela de chavistas de venezuela en los estados unidos hay unos que vienen y se quedan en un determinado estado tantos meses en otros tal en cual que tienen negocios que representan negocios que montaron negocios en venezuela asociados con chavistas o es que no nos recordamos los que montaron aquellos galpones de bitcoin y de esa cosa en venezuela yo sí yo sí que anoto por eso es que yo les soy incómodo porque yo no callo por supuesto no acuso o sea yo decir un nombre no puedo pero estoy dando la idea porque no tengo lo es más usted nunca me ha escuchado a mí decir que diosdado es narcotraficante porque yo no tengo pruebas de eso de eso soy respetuoso ahora me tiene que explicar diosdado ese estilo de vida como lo justifica diosdado y el que no es diosdado otros que se la pasan con los hijos de nicolás para arriba y para abajo venezolanos venezolanos relacionados con el hijo de nicolásito o el hijo de nicolás maduro esa es la verdad hay un silencio cómplice así que la maduro no va a caer con esto ahora hay sectores de la mayor yo lancé un tuit viejo pero que tiene vigencia hay sectores de la mesa de la unidad que están evaluando seriamente no participar en este proceso primero porque es mentira que maduro va a caer porque ganemos tantas gobernaciones etcétera primero porque eso que van a ser electos gobernadores o que podrían ser electos gobernadores ya a maduro no lo pueden llamar dictador ni tienen que decir que es presidente tienen que reconocer a la más allá del leguleyismo que puede decir henry ramos a luz que es otro lo que tiene que explicar muchas cosas empezando la de sus hijos o la de sus parientes sus cuñados perdón ya está reconociendo la asamblea nacional del 6 de diciembre la está reconociendo y además de eso está reconociendo a la constituyente espuria que eligió contralor contralor que fue el que habilitó a muchos en los arreglos políticos en los arreglos políticos fueron habilitados por un contralor espurio juanipano se quiso juramentar con esa asamblea nacional constituyente como es que el hermano lo habilita esa ese contralor designado por esa asamblea nacional espuria y yo creo fíjense por si acaso no porque no tengo nada personal contra la juanpano le reconozco que ha sido constante y creo que esta postura que tiene primero justicia si es que la mantiene es valiente la postura que mantiene con el tema de monómero independientemente de que también tenga muchas cosas que explicar independientemente de eso hay por lo menos es coherente su postura entonces la mesa de la unidad está evaluando hay muchos líderes opositores que están asustados porque aparecen en una nómina del señor alexa aparece de negocio negocios que hicieron se acuerdan cuando en venezuela había la posibilidad de la cuestión eléctrica de que le iba a pagar la corporación andina de fomento hay negocio hay negocio aquí nos conocemos todos y para los que me acusan es muy fácil hablar desde miami miren si yo estuviera en miami como están los del gobierno interino sería fácil pero estar como está uno acá yo no vivo de esto y no me da pena decirlo y hay que ver la colonia venezolana lo valiente que es cuando emigra porque emigrar es pa macho usted sepa emigrar es pa macho sin conocer el idioma arriesgándose esos que se vienen por la frontera de méxico son unos valientes de verdad huyen del hambre de la necesidad la esperanza no vuelve por una musiquita no señores la esperanza vuelve cuando veamos un liderazgo político que padezca no le voy a pedir que sufra que pase hambre como el pueblo porque yo no hago eso pero que por lo menos motive como es posible el chico que la luz se vaya siga yendo y solamente meras declaraciones pero no decimos a porque esa es otra cosa ya somos gobernadores nos eligen cómo vamos a resolver el problema eléctrico con qué recursos cómo vamos a resolver el tema de la gasolina y ahora menos y ahora mucho menos quería hacerles estas consideraciones porque se van a quedar sorprendidos a lo mejor no salen pero hay nombres vean el trabajo de armando info no es sólo no es sólo al exato ahí aparecen unos líderes políticos que antes de ser antes de estar políticamente donde están estaban en otro en otro sitio o es que no se recuerdan la comisión esa de la asamblea nacional de 2015 que salió a investigar y terminó siendo investigada y yo felicito a la gente de armando info a los periodistas en vez de investigación como los persiguen de verdad los felicito y yo por supuesto ojalá miren la negociación también hay miedo porque si uno conoce a los chavistas la negociación de méxico sólo llevaba como objetivo la liberación de alexar seguirá la negociación en méxico no lo sé pienso que hay más elementos para decir que no que para decir que sí y ese es otro terror porque ya que hay compromisos adquiridos con contratistas muchas de las campañas electorales o no se lo dicen los candidatos es compromisos que adquieren con los contratistas y hay contratistas que se han hecho ricos gracias a estos líderes políticos por ahí hubo uno que se hizo rico con los salserines eso que hacen en eeuu a veces con los contratos y se lo descubrió con mucho tiempo pues decían que contrataban mil y contrataban era 500 o es que se nos olvidó es que el problema de los venezolanos es la falta de memoria la falta de memoria entonces hay un poco de contratistas detrás de estos candidatos porque si ganan la gobernación y se van a quedar asombrados porque ya hay ya ellos tienen su contratista predilecto todo el mundo cuando habla de x tipo candidato es el contratista es el contratista que ya tienen determinado a los demás le dan puro hueso a los demás le dan puro hueso porque en venezuela debería haber una ley que obliga a decir quién te está dando para la campaña igual que debería haber una ley para un debate y eso nunca lo ha planteado ninguno de los líderes opositores demos un debate entonces aquí hay mucho que tiene que explicar el g4 y el que no es g4